Oiga, ya vio el calendario, la Nochebuena se adelantó un mes, ¿en dónde? En la Central de Abasto. Llegó la romería navideña a la Central de Abasto. Dejará una derrama económica de 173 millones de pesos. Luego de ser suspendida el año pasado por la pandemia de COVID-19, Marcela Villegas Silva, coordinadora general y administradora de la Central de Abasto, inauguró la romería navideña, ubicada a un costado del centro de abasto comercial más importante de la capital del país. Tenemos aproximadamente 1.050 lugares en todo lo que es el corredor ecológico y en las calles. ¿Cuál es la derrama económica para este año? Aproximadamente 173 millones de pesos. Aquí, por ejemplo, los productores de Nochebuena de Michoacán producen 6 millones de plantas. Vienen a vender aquí, entonces somos la única esperanza que tienen para recuperarse. Los precios de las flores de Nochebuena varían según el tamaño. Las pequeñas van desde 15 pesos y las grandes, de 50 centímetros de altura, las venden en 70 pesos. En el caso de las piñatas, los costos varían desde 35 hasta 550 pesos. En el corredor ecológico se podrán adquirir otros productos de la temporada decembrina, como árboles de Navidad, pequeñas casas para el nacimiento de Jesús, esferas y mucho más. La entrada a la romería navideña es gratuita. Los productores y comerciantes ofrecen sus productos del 23 de noviembre al 24 de diciembre. Para Imagen, Efren Arguelles.